Nuevo en el sur de Quito, una edificación abandonada y a punto de colapsar preocupa a estos moradores, estos vecinos, quienes solicitan a las autoridades municipales que se realice una inspección in situ. ¿De qué se trata? Por favor, véalo. Un muro a punto de caerse, vidrios rotos y paredes cuarteadas. Así se encuentra esta estructura ubicada en Barrio Nuevo Sur de Quito. Los vecinos cuentan que se trata de un colegio que dejó de funcionar por el peligro que representa para los estudiantes. Entiendo que eran unos talleres de aquí del Colegio de la Policía. Y lamentablemente como se rebajó el edificio, tuvieron que desalojar. Pero han venido anteriormente del municipio, pero nadie no hace nada, ni siquiera de aquí las autoridades del Colegio de la Policía. El temor de los moradores es que se produzca algún derrumbe por las fuertes lluvias. Dicen que el problema se dio cuando se registró el terremoto el pasado 16 de abril en el país. Sí, con el temblor se agravó más la situación. Y eso tiende con las inundaciones a aflojarse más todavía. Es el problema. Puede caer ya sea por el problema de aguaceros o como también dicen por un temblor. Un temblor fuerte se comienza a derrumbar. La estructura actualmente está vacía, sin embargo causa preocupación. Viedad de Cárdenas vive cerca de la edificación. Dice que si se derrumba, su casa estaría afectada. Está ya abierto aquí todo el filo de mi casa. Está bien peligroso. Hay aquí los muchachos que pasan, se sientan ahí y de repente va cayendo pedazos a pedazos y salen corriendo los chicos. Está muy grave esto. La estructura está ubicada en el pasaje S11G y Teniente Hugo Ortiz esperan que las autoridades competentes realicen una inspección en la estructura, ya que el sitio es bastante transitado, informó Priscila Cadena.